A un remoto lugar me mudaré Donde a nadie conoceré Rentaré un cuarto viejo Y buscaré lo que perdí Al lado de una ventana me sentaré Sintiendo la necesidad De recordar lo que antes sentía Y cómo te amaba a ti A mí, a mí me encontraré A ti, a ti esperaré Te calmaré y te reviso Misterio también Regresaré al comienzo Yo solo tendré lo que me escribiste a mí Yo busco como hacía escuchar tu voz Busco lo que en día Y a ti reconocía y a ti reconocía Y busco esa persona Que me tuvo aquí sin caer Oh, a mí, a mí me encontraré A ti, a ti esperaré Yo busco a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Yo busco dentro de mí Como solo necesito tu amor Para mí, a mí encontraré A ti, a ti esperaré A mí, a mí A ti, a ti esperaré A ti, a ti, a ti esperaré A ti, a ti, a ti, a ti esperaré